Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ti, que haces parte del grupo de gente que se está formando en este seminario, en este curso que ha organizado el SECAM allá en Manizales para compartir esta experiencia de reflexión, de encuentro con Dios a través de la palabra, pero de profundización, en donde pues el objetivo es revisarnos cada uno de nosotros como lo que se supone que es a lo que fuimos llamados, es decir, hacer agentes de la extensión del reino de Dios en cada una de nuestras realidades. Así que te doy la bienvenida, yo soy Pacho Bermeo y me alegra mucho poder compartir esta tercera sesión contigo y a través tuyo con tu gente. Espero que esté siendo de provecho y cualquier cosa que a ti se te ofrezca, pues puedes ubicarme a través de las redes sociales y preguntar, comentar, lo que quieras, ahí estoy para servirte. Finalizando la sesión de hoy, te propondré, te haré el ofrecimiento de un regalo que le he compartido a la gente desde que comenzó esta pandemia, hace poco más de 90 días y que me interesa mucho, que si a ti, a la gente de tu grupo, de tu comunidad, de tu parroquia, de tu movimiento apostólico les interesa, pues que se sirvan de este ofrecimiento que les haré, como te digo, al final de la sesión de hoy. Sin más, te invito a que comencemos con un momentito de oración y hagámoslo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, quiero darte gracias por la vida de esta persona que me está acompañando en este momento. Quiero darte gracias por su realidad, por su historia, por la experiencia de fe en la iglesia en la que celebra su experiencia contigo, por su movimiento, su grupo, su comunidad, su apostolado, su parroquia. Quiero pedirte bendiga su vida familiar, su vida laboral, económica, afectiva, social, financiera, su salud física, su salud emocional. Te quiero pedir que nos hables, te quiero pedir que a través de tu palabra, tú ilumines nuestra vida y nos permitas estar atentos a tu voz. Te pido que todo lo que vayamos a compartir a lo largo de esta sesión provenga de tu corazón, que nosotros podamos estar atentos a ti, que eres digno de toda gloria y majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis amigos, voy a compartir mi pantalla con ustedes para que tengamos acceso a nuestro que hacer de esta sesión. Así que vamos a entrar en esto que hacemos, invitados por el SECAM. Este seminario, este curso que se llama Recibirán una fuerza y serán mis testigos, que es lo que ya en la clase anterior desarrollamos del capítulo primero del libro de los hechos. Y ahora vamos a avanzar en esta tercera sesión, que llamamos, los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que ya ustedes se imaginarán de qué texto del libro de los hechos de los apóstoles estaremos trabajando. Empecemos con esta imagen de lo que es la experiencia de Pentecostés. Y para eso te voy a invitar para que te metas en el contexto de lo que está detrás de la comprensión de la teología del libro de los hechos, especialmente en lo que tiene que ver con la narración de Pentecostés. Para eso vamos a mirar este texto, te lo voy a proclamar yo del libro de los números en el capítulo 28, el verso 26. Escucha con atención. Números, capítulo 28, verso 26. Dice así la escritura. El día de las primicias, cuando ofrezcan a Yahvé oblación de frutos nuevos, en su fiesta de las semanas, tendrán reunión sagrada, no harán ningún trabajo servil. Primera idea, la fiesta de las cosechas. Segunda idea, de este libro tan bello que es el libro de Tobit. Me interesa mucho que escuches en este libro de Tobías, en el capítulo 2, el primer verso. Escucha lo que dice la escritura. Tobías, capítulo 2, verso 1. En el reinado de Azaradón, pude regresar a mi casa y me devolvieron a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías, en nuestra solemnidad de Pentecostés, que es la santa solemnidad de las semanas. Me habían preparado una excelente comida y me dispuse a comer. Entonces, lo primero que hay que decir en esta contextualización del capítulo 2 del libro de los hechos de los apóstoles, es que el contexto remoto está sustentado en este capítulo 28 del libro de los números, cuando nos hablan de la fiesta de las cosechas y en este texto del capítulo 2 del libro de Tobías, en donde se nos habla de la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Hombre, porque la fiesta de Pentecostés era una fiesta agrícola, era una fiesta campesina en la época del pueblo de Israel. Y esa fiesta campesina se celebraba, por eso se llamaba Pentecostés, es la fiesta del quincuagésimo día, del día 50, como los judíos contaban siete semanas a partir de la Pascua. Entonces era la fiesta de las semanas, como lo dice el libro de Tobías, la fiesta de las semanas, la fiesta del quincuagésimo día. Era una fiesta en donde los campesinos ofrendaban las primicias de sus sembrados. Y empezó siendo eso una fiesta campesina, una fiesta agrícola. Pero luego, esa fiesta campesina y esa fiesta agrícola se convirtió en una fiesta muy importante del mundo religioso de la época de Israel. Se convirtió en la fiesta de la actualización de la alianza. La fiesta de la alianza. Para eso te invito para que busques en el libro del Éxodo, por favor, Éxodo, en el capítulo 19, te vas a encontrar, te lo voy a leer desde el verso 16 hasta el verso 20, tal vez. Escucha. Éxodo, capítulo 19, versos 16 al 19. Me interesa que escuches esto. ¿Cómo esta fiesta de las cosechas de la que hablan los números? Esta fiesta de las siete semanas de la que habla Tobías, en donde se habla de la fiesta de Pentecostés, se fue convirtiendo en una fiesta muy especial, muy importante, en la fiesta de la alianza. Entonces, capítulo 19 del libro del Éxodo, versos 16 y siguientes. Dice así la escritura. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como el de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. Moisés, no, Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima del monte, y Moisés subió. Muy bien, si tú te das cuenta, desde ya, este texto del capítulo 19 del éxodo, que si tú siguieras leyendo el capítulo 20, el comienzo del 21, es la construcción de la narración de la alianza entre Yahvé y el pueblo. Lo que está detrás de la teología del texto que vamos a estudiar hoy, del capítulo 2 del libro de los hechos de los apóstoles, es como la gente que estaba en ese lugar en Jerusalén, ¿te acuerdas? Ahorita lo vas a leer. Es gente que iba a la celebración de la fiesta de las semanas, la celebración de la fiesta de Pentecostés, que venía gente de todas partes, y que era, ¿a qué iban? Pues ya no con esa mentalidad de las cosechas, sino con la comprensión que ya había en el pueblo de la fiesta de la alianza. El pueblo subía a Jerusalén a renovar su alianza con Dios. Pues si eso es así, tenemos como telón de fondo esta importantísima teología. Esto que acabaste de escuchar del libro del Éxodo, en el capítulo 19, es lo que uno llama en teología una teofanía, una manifestación prodigiosa de Dios con su pueblo. Y si eso es así, pues lo que nos encontramos es a Dios que viene a revelar su alianza definitiva. Bueno, eso es lo que está en la teología subyacente del capítulo 2. Fiesta de la cosecha, fiesta de las siete semanas, fiesta de la actualización del alianza. Pero si tú ves en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí mismo, en el capítulo 16, el verso 7, te lo voy a leer también, Hechos 16, 7, te vas a encontrar con una declaración interesantísima. Mira lo que dice. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Ah, mira qué interesante. San Lucas afirma en este texto de Hechos 16, en el capítulo 16, verso 7, que Pentecostés es la experiencia del Espíritu de Jesús. Es el Espíritu del Resucitado el que va a convertirse en el gran don, en el don de la alianza. Esta es, pues, nuestra contextualización para poder entrar a lo que realmente nos interesa, para poder comprender la teología que está en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los versos del 1 al 13. Atención a esta imagen. Una vez más logré conseguir una imagen de una película para ambientar un poco y refrescar esta escena maravillosa que nos narra Hechos 2 del 1 al 13. Atención al texto. ¡Atención al texto! ¡Atención al texto! ¡Atención al texto! ¡Atención al texto! ¡Atención al Ownreda! ¡Hặt del texto! ¡Habra eso Mingре! Así en la tierra, como lo hicieron. La tierra, como lo hicieron. Mira qué interesante esta manera hollywoodense de contarnos esto que nos expresa el capítulo 2, versos del 1 al 13. Es como esta experiencia, y la escena es muy bella, desde el cielo descendiendo una presencia poderosa de Dios que vamos a tratar de entender en nuestra reflexión de este momento. Tienes claro el contexto, libro de los números, libro de Tobías, libro del Éxodo, y una alusión del libro mismo de los Hechos de los Apóstoles, donde se habla de que esto que sucedió es la experiencia del Espíritu del Resucitado. Y avancemos, pues. Mira, una imagen trípica, tradicional, para contarnos esto que vivieron. Pero es hermoso porque se nos habla, como lo viste en la película, tiene ese buen detalle de un aposento alto, como un segundo piso. Y en ese segundo piso nos cuenta el libro de los Hechos también, tú me imagino lo conoces, que habían como 120 personas. Y hombres y mujeres, es hermosa esta imagen, para contarnos como el don de la alianza definitiva de Dios, como diría Joel, y que luego lo va a predicar Pedro, después de esta experiencia, es para todos, para los jóvenes y para los ancianos, para los siervos, los esclavos y para los libertos, para toda realidad humana, para hombres y para mujeres, sin distinción, sin discriminación, sin marginación alguna. Eso es una cosa muy importante de la experiencia de Pentecostés. Veamos entonces, ¿qué nos dice el texto? Un texto que conoces bien, un texto que escuchaste hace unas semanas, en la primera lectura de la liturgia dominical. Proclamémoslo de nuevo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo, un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, Medos y Elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Sirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están llenos de monstruos. Amén. Ese es nuestro texto de reflexión del día de hoy. Hemos hecho una contextualización en función de la fiesta de las cosechas, la fiesta de las semanas, que era la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la renovación de la alianza, en la que se había transformado esta fiesta agrícola, y entendemos que es la fiesta de la donación del Espíritu de Jesús resucitado, que en último término teológico será eso, el sentido definitivo de la alianza. Sin más, veamos ahora desglosadamente las características de lo que es para ti y para mí tener la experiencia de este Pentecostés que yo llamo el Pentecostés fundante, el primero. Una de las cosas importantes para mí, antes de entrar en el detalle del texto, es decirte que en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay como ocho narraciones de Pentecostés. Hay como ocho formas en las que se va desglosando lo que es esta narración. Esta narración que tú ves aquí en pantalla del capítulo 2, 1 al 13, es lo que llaman los teólogos, especialmente los exégetas, un sumario. Es decir, esto es como un resumen de lo que se va a desarrollar en los siguientes 26 capítulos. Tú sabes que el libro de los Hechos tiene 28 capítulos, y lo que yo quisiera que tú tuvieras claro es que el libro entero de los Hechos de los Apóstoles es como un largo Pentecostés, es como un Pentecostés que se va desmembrando, que se va desmenuzando en pequeñas y grandes caracterizaciones, para que podamos entender durante los 28 capítulos qué significa esto que San Lucas nos narra aquí de forma condensada. Este es como un comprimido. Yo le digo siempre a mis estudiantes y a la gente donde predico que este texto es como una cápsula. ¿Te acuerdas esas capsulitas para el resfriado, para el dolor de cabeza? Que si uno las abriera, salieran unos granulitos de adentro, que son como los que tienen las propiedades químicas para atender los síntomas. Pues este capítulo 2 es como la píldora, pero el resto de los hechos es como si abriéramos las dos partecitas y salieran los granulitos, que por supuesto siempre traen salud, siempre hacen bien, siempre sanan. Pues aquí está la cápsula. Y lo que vamos a hacer en el resto de este curso es abrirla y mirar cada capsulita qué es lo que nos va diciendo a ti y a mí de lo que nosotros, como agentes de pastoral, catequistas, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, evangelizadores, líderes de grupos y de comunidades, responsables de movimientos laicales dentro de la iglesia, religiosos, religiosas, todos ustedes que están participando de este curso, cómo nos identificamos con la experiencia de la teología de Pentecostés para entender qué es lo que nosotros debemos vivir en esto que hemos llamado recibirán una fuerza y saldrán a ser mis testigos. Con esto, claro, entremos, pues, ya te hice un contexto remoto, libro de los números, de Tobías, del Éxodo, y ahora un contexto inmediato. La teología de Pentecostés es lo que desarrollaremos a lo largo de estas semanas. Vamos. Mira esta imagen tan bella. Esta es una imagen típica de la descripción de San Lucas. Una ráfaga como de viento impetuoso y un fuego que vienen dadas por las manos de Dios y derramadas sobre los suyos. Una imagen hermosa. Entremos en esta primera parte del capítulo 2, versos del 1 al 13. Lo primero es que se nos dice que esto sucedió de repente. Y esta es una manera hermosa para contarnos qué es lo que significa la experiencia del resucitado. Qué es lo que nos está diciendo el Señor con esta narración de Pentecostés. Y lo primero es que es repentina. Es decir, que no se puede predecir, que no se puede prever, que no se puede estructurar, que no depende de los hombres, que los hombres no la podemos contener, que no la podemos detener, que no la podemos esquematizar, que no podemos disponer de ella, que de repente venga del cielo, significa es que la iniciativa es de Dios, que lo que se nos va a revelar es la autonomía divina. La iniciativa del cielo es decirnos que en estas dos palabras empieza ya a teologizarse lo que es la alianza. La alianza es iniciativa de Dios. No se te olvide eso. Para entender el don de la alianza hay que meternos en esa teología espiritual que habla de lo que es el dinamismo de la gracia. ¿Qué es el dinamismo de la gracia? Para ti que me estás viendo a esta hora es iniciativa de Dios, respuesta libre del hombre. ¿Qué es el don de la alianza? El don de la alianza es Dios que toma la iniciativa de darse al hombre y espera que el hombre se decida a acoger a Dios como su mayor posesión y a responder como lugar de presencia de Dios para los que están a su alrededor. Esto es muy importante. La teologización del don de la alianza. Iniciativa de Dios de dárse a ti. Celebrar la alianza es decir celebrar Pentecostés es celebrar a Dios que quiere dárse que quiere ser tuyo el Dios de la revelación de la escritura desde lo que te leí del libro del éxodo hasta acá a final del nuevo testamento es decir transversalmente el don de la alianza que es Dios que se elige a sí mismo para darse como regalo para ti mira la gran diferencia si lo miramos desde la comprensión del éxodo donde había un faraón en Egipto que había domesticado que se había apoderado del pueblo de Israel del pueblo hebreo para hacer del pueblo su propiedad lo propio de los totalitarismos lo propio de las dictaduras hegemónicas y de los gobiernos absolutistas es que lo que hacen es avasallar controlar conquistar domesticar por la fuerza a sus víctimas para hacerlas su posesión todo lo contrario a la experiencia del Dios de la escritura es el Dios de la escritura el que saca la libertad al pueblo para luego él darse como don como regalo para el pueblo la diferencia es absoluta es diametral entender la teología de la alianza es entender la teología de la donación de la entrega de 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 la capacidad una palabra que yo utilizo mucho en teología que se llama la proexistencia la donación de la alianza es el Dios que proexiste es el Dios que es para ti es el Dios que se da es esa idea que luego va a cantar el himno cristológico de la carta a los filipenses te acuerdas tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús el cual habiendo renunciado a su condición divina no decidió aferrarse a esa condición todopoderosa sino que decidió a no nadar donarse como en griego lo dice lo dice kenosis un abajamiel pues el don de la alianza tiene que ver con eso el Dios que se anonada que se abaja que se entrega que se da que se dona y el pueblo que lo acoge como su mayor tesoro y posesión y luego el pueblo que se elige a sí mismo tú que estás llamada llamado a elegirte a ti mismo para ser de Dios también de repente vino del cielo dos maneras para entender la teología de la alianza expresada en este texto iniciativa de Dios repentina que viene del cielo para darse al pueblo un ruido como de un viento huracanado te acuerdas lo que decía el texto y lo que decía el texto del éxodo que hubo un como un huracán que hubo un ruido impetuoso está hablándonos en estos mismos términos para que la gente que está leyendo el evangelio el libro de los hechos de los apóstoles la segunda parte del evangelio pueda tener en su imaginario colectivo la imagen del libro del éxodo la imagen de la epifanía del sinai un ruido como de viento huracanado y unas lenguas como de fuego ah mira que belleza esto es el texto en el que nos cuentan con esta imagen que yo te preparé para este slide y es como el ruido como de un viento huracanado y unas lenguas como de fuego te acuerdas de que el texto del éxodo dice que dios había descendido en el fuego bueno está diciendo que aquí dios viene descender como como el fuego como el fuego en esa alusión al capítulo 2 del éxodo te acuerdas de la zarza que ardía y no se consumía bueno y luego la cantidad de narraciones que hay en la escritura de como dios se revela a través del fuego de como dios se hace presente como un fuego bueno porque bueno pues por todas las características que tú sabes que tiene el fuego yo no no voy a entrar aquí en una clase de semiótica bíblica para pero vale la pena que tú revises las propiedades del fuego en una cultura sin electricidad en una cultura donde necesitaban antorchas de fuego para salir de la oscuridad para poder ver e identificar las realidades a su alrededor una realidad de fuego para poder purificar te acuerdas esa idea de el el valor del oro el oro en estado digamos en estado bruto que necesita ser pasado por el fuego para poder llegar a un estado de purificación hacer un oro verdaderamente valioso acrisolado es decir el fuego como como capacidad para sacar lo mejor y hacer y potenciar lo que es el ser humano el fuego en su capacidad de regenerar la tierra como lo hace el volcán que después de que hay una erupción del agua y que arrastra con lo que tiene que arrastrar esa tierra queda fertilizada fecundada enormemente esa capacidad que tenía el fuego en una época de herreros para fundir para pegar para unir esa capacidad que tiene el fuego en las fogatas en esa época donde las comunidades eran muy rurales y entonces alrededor del fuego se congregaba la gente bueno todas esas cosas que hay que comprender que es lo que tú deberías experimentar para vivir a través tuyo para los que están a tu alrededor en tu experiencia comunitaria o pastoral en tu experiencia personal sin duda revisa si las características del fuego son esas que tú estás viviendo hoy en tu vida personal en tu vida ministerial en tu vida pastoral sigamos adelante y dice que estas lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos sobre mira ojalá pudieras poner tus manos así y decir sobre cada uno de ellos esta idea de sobre es una idea muy propia de la teología lucana te acordarás que en el evangelio de Lucas el día de la anunciación cuando María le pregunta a Dios a través del ángel Gabriel ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? y Dios le responde a través del ángel el Espíritu Santo vendrá a sí mismo sobre ti bueno en los hechos de los apóstoles hay muchas narraciones en las que dice que el Espíritu vino sobre ellos cayó sobre ellos sobre cada uno atención con esta idea es muy importante que tú entiendas eso para mí para Pacho Bermeo esta idea de sobre tiene una connotación de profunda antropología y es cual que tú puedas descubrir que la experiencia del resucitado que como ya lo vimos es la experiencia definitiva del don de la alianza el resucitado es el regalo de Dios la experiencia del espíritu del resucitado es Dios haciendo alianza contigo en esta realidad lo que nos encontramos es con esta experiencia del resucitado que quiere tocar todas las dimensiones de tu vida óyeme bien cuidado con esa gente de nuestra iglesia católica que son buenos para orar para hacer ayunos para dar ofrendas para celebrar sacramentos para rezar rosarios para leer biblias para tener un montón de reuniones en la parroquia o ahora por Zoom con la gente de la parroquia que son buenísimos para atender un montón de cosas del área espiritual pero son unos pero terribles seres humanos que son muy buenos para lo espiritual pero no tienen ni idea de cómo administrar su realidad económica que son generadores de violencia al interior de sus familias que no cuidan preventivamente su salud que desprecian la dimensión lúdica y recreativa no van a cine no salen a rumbear no se van de paseo prefieren estar metidos en retiros en cursos en seminarios pero cuando tenían la posibilidad de irse a pasear preferían no hacerlo un montón de gente fanática oigan amigos vivir la realidad de Pentecostés es vivir una vida de escúchame la palabra te la digo así en grande integralidad no dije integridad dije integralidad es decir descubrir que los seres humanos somos multidimensionales y que la experiencia del resucitado venga sobre cada uno de nosotros significa que debe la experiencia de Jesús dinamizar armoniosamente equilibradamente todas las áreas de la vida cuidado con tu ser o seguir siendo o exigir que la gente de tu comunidad sean unos fanáticos muy buenos para lo espiritual pero pésimos seres humanos no lo que nosotros en la iglesia queremos lo que yo quiero proponerte animarte exhortarte vivamente es a que vivas como un muy buen ser humano ¿de qué sirve utilizando esta imagen del texto hablar en lenguas en la parroquia levantar las manos arrodillarse frente al sagrario ser muy piadoso en la hora santa estar en misas todos los domingos y también entre semana tener un montón de reuniones con las gentes de los espacios pastorales ¿de qué sirve todo eso? si tú no eres capaz de hablar los lenguajes de la gente de tu familia si tú no eres capaz de descubrir con la misma pasión con la misma devoción a Jesús en las custodias de carne y hueso de la gente de tu familia como lo haces con la custodia de oro de plata de bronce de madera de piedras preciosas de la capilla o de la parroquia si tú no eres capaz de descubrirte lugar de Dios en todas las dimensiones humanas y que seas el mejor hijo que puedes ser de tus papás el mejor hermano de tus hermanos de sangre el mejor esposo de tu esposa la mejor esposa de tu esposo el mejor novio de tu novia la mejor suegra de tu yerno el mejor yerno de su suegra el mejor cuñado de la cuñada el mejor estudiante el mejor trabajador el mejor compañero de los gente del trabajo si usted que me está viendo no es capaz de eso entonces usted no es más que un fanático religioso que no ha tenido un verdadero encuentro con el resucitado porque la experiencia del resucitado viene sobre la vida de cada uno avancemos y hablaron en otras lenguas claro por supuesto que aquí no vamos a reducirlo a circunscribirlo a esa teología de la glosolalia no no aquí lo vamos a hablar en la claridad de lo que el texto está diciendo es que ellos fueron capaces de hablar en las lenguas de todas las naciones oigan amigos ustedes que son agentes de pastoral ustedes que son catequistas tú que me estás viendo que tienes a tu cargo gente que dictas formación para padrinos para papás para catequizandos para gente que quiere recibir la confirmación o la primera comunión bien vale la pena entender esto en el texto de Pentecostés no es que los que vivieron la experiencia del espíritu del resucitado salieron a las calles amarraron la gente y la metieron en el segundo piso donde estaban ellos en el aposento alto y a todos les enseñaron a hablar latín y a todos les enseñaron a cantar cantos legoriano no cuidado con esa mentalidad de iglesia que quieren que la gente de afuera hable la mentalidad la idea las lenguas los idiomas las dogmas las doctrinas de la iglesia no no salieron a hacer proselitismo cuidado con esa gente que me puede estar viendo a esta hora que son catequistas muy importantes que llevan años haciendo esto y que lo que creen es que nosotros debemos regresar al medio evo y antes del vaticano segundo volver a la misa de espaldas al canto gregoriano y hablar en latín como si nuestro llamado fuera a obligar a la gente a que hablara el idioma de la iglesia no el texto es clarísimo todos nosotros dicen ellos que nos han mencionado que venían de todas las naciones de la tierra les escuchamos a ellos hablar en nuestro idioma nativo de las maravillas de Dios que significa eso que ser un verdadero agente de pastoral de la iglesia que ser un verdadero evangelizador que ser un verdadero discípulo del señor no es obligar a la gente a que me entienda a mí sino es que yo sea capaz de solidaridad de empatía pero también de comprensión del mundo del otro de acercamiento a la realidad del otro y que yo sea capaz de en el idioma del otro sin perder mi identidad anunciar las maravillas de Dios eso es definitivo en esto que tenemos que entender hoy por eso nuestra sesión de hoy tiene que ver con hablar les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios y finalmente nos encontramos con esta última descripción que dice el texto que alguna gente burlando se decía que estaban llenos de mostro en una traducción más castiza nuestra que estaban borrachos y me parece hermosa esta afirmación que yo creo que es como un piropo para la gente que vive pentecostés ¿te has visto alguna vez un borracho? porque no te voy a preguntar si has estado borracha no quiero que te pongas en ese plan de contarme tu intimidad pero piensa en la gente borracha una persona borracha tiene una particularidad y es que ese que en sano juicio estando sobrio o sobria es tímido es introvertida es callado pero se toma dos o tres vodkas un par de aguardientes y está parada en la mesa se quita el saco se quita la corbata es la más chistosa la más rumbera y uno se queda viéndolo y diciendo como ¿y esta no era la persona tímida y callada que yo conocí toda la vida? o al revés esa que es muy chistoso mamagallista dicharachero espontáneo que se toma unos tragos y se pone a llorar o se queda en un rincón dormido y uno dice ¿qué le pasó? bueno tal vez lo que está pasando es que tanto en uno como en otro caso el trago hace que la gente se muestre como realmente es y me parece hermoso porque que el evangelio del texto de Lucas en los hechos de los apóstoles nos diga que la gente decía que estaban borrachos es porque tal vez por primera vez ellos se mostraron como eran tal vez ellos que estaban encerrados en el segundo piso en el aposento alto por miedo a los judíos ahora son capaces de salir y demostrar que ellos esencialmente no son unos miedosos sino que eran unos valientes que estaban amedrentados pero que ahora son imparables que que si tú eres tímida abraces tu realidad y tú digas si yo soy tímida es mi caso yo Pacho Bermeo la gente que me conoce públicamente que me ve predicar en congresos en eventos la gente dice pero yo no le creo yo siempre he sido una persona por mi historia por mi infancia tímido introvertido silencioso solitario y Dios que conoce mi realidad me ha dado la gracia de experimentar pentecostés para abrazar mi historia para no querer dejar de ser lo que yo soy para agradecer por mi forma de ser por mi personalidad pero también a partir de esa realidad poder mostrar como Dios a través mío también puede contar las maravillas de su presencia y de su amor también quisiera animarte a que valoraras tu realidad lo que tú eres tu historia tus propios caminos lo que has vivido que no te avergüences de tu historia que si hay cosas de tu historia que no has podido enfrentar asumir sanar sea este curso también una oportunidad para sanar esa realidad que seas capaz de reconciliarte con tu historia y decir sí me pasó esto sí viví tal cosa sí cuando era una joven un adolescente un niño en mi etapa de juventud en mi realidad adulta en el momento en que sea sea lo que sea que hayas vivido yo deseo que la experiencia de Pentecostés en ti te haga vivir como un borracho como una borracha es decir que te enorgullezcas del ser humano que eres que te quites las máscaras que te quites las caretas que te quites los maquillajes que tengas la posibilidad de asumirte en profunda autenticidad y que te des la tarea el premio de mostrarte como realmente eres para que la gente al verte vea que Dios está saliéndoles al encuentro a través de lo que tú eres no de lo que tú muestras sino de lo que tú eres de eso se trata esta experiencia de Pentecostés también y termino citándote este texto de uno de mis autores más queridos tengo una relación cercana personal he tenido el regalo de estar cerca de este autor y mira lo que dice él mira esta imagen tan bella mira a Jesús en el cielo derramando el agua de su espíritu a unas manos abiertas que están anhelantes deseosas escucha lo que dice lee lo que dice este texto por favor dice así lo que había sucedido en Jesús al inicio de su actividad mesiánica se repite ahora en la iglesia al inicio de su misión pentecostés es para los hechos de los apóstoles como el bautismo de Jesús para los evangelios sinópticos el bautismo fue el pentecostés de Jesús y pentecostés fue el bautismo de la iglesia es una hermosa comparación manteniéndose en la misma teología sinóptica como el bautismo de Jesús en el Jordán fue su pentecostés y fue el inicio de su ministerio público y este pentecostés del capítulo 2 para los hechos de los apóstoles fue como su bautismo para la iglesia el inicio de su ministerio en la expansión del reino esto lo dice el querido padre Raniero canta la mesa predicador de la casa pontificia como nos nos hace como un gran resumen una gran síntesis de nuestra reflexión del día de hoy y terminemos con el ofrecimiento el regalo que te dije que te iba a hacer desde que comenzó la pandemia yo le dije a la gente que quienes me escribieran por Instagram a esa cuenta mía que es arroba pacho vermeo yo les iba a regalar si me escribían pidiéndome un link en mega que es un servicio de transferencia masiva de datos los cinco libros que yo he escrito durante estos últimos 15 años 16 tal vez yo he escrito cinco libros estos cinco libros de teología bíblica pastoral han sido en su mayoría prologados por un amigo mío biblista quien quiero mucho un padre de la congregación de los padres eudistas que se llama el padre Fidel Oñoro que me ha acompañado y otros amigos en el camino bueno pues estos libros son de teología pastoral de diferentes aspectos que que quieren ser una herramienta para ustedes así que si tú estás viendo esto y te interesa recibir estos libros de la forma más sencilla me escribes un mensaje directo por Instagram y me dices oye Pacho estoy tomando el curso del Secamen Manizales me interesan tus libros y yo con mucho gusto te mando un link para que descargues los cinco en formato PDF y los tengas para leer en este tiempo porque todavía ojalá te quedes en casa si te es posible porque el tiempo de esta pandemia todavía viene difíciles así que te mando un gran abrazo espero que estés viviendo una buena experiencia con este curso y que el Señor te bendiga mucho que estemos en contacto y que podamos seguir compartiendo la experiencia de Dios que tengas buen día chao chao